No, sí, cámara broma. ¿Ya? Mira, yo sé qué es este. ¿Tú sabes quién es este? Este también. Pox, Karim. No, es una broma, no sé nada, de verdad. No, espera. Tira el culo, de verdad. Ahora. Casi no. Uff, ese aquí tú no lo vas a conseguir. ¿Tiene gafas? No. ¿No? No. Joder. El tuyo lleva gorra. No. No. ¿Tiene casco? No. Si tú me has preguntado si tiene casco es porque el tuyo tiene. ¿Tiene casco? No. Parece que no hay ninguno con un casco. ¿Tiene traje? No. 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 ¿Tú tienes camisetas también de Madrid? Tienes. ¿Tienes? Sí. ¿Tienes? El tuyo lleva camiseta del Madrid, ¿no? ¿Te has dicho que sí? Yo he dicho... Que sí. Que no. Que no? Que no. Entonces dice mierda. Es el revés. Dime un jugador, dime. Dime uno. Nacho. No. El tuyo tiene la pierna derecha. Sí. El tuyo tiene la pierna izquierda. Pero... ¿Tú eres Casimiro? No. No, porque... ¿Qué te pasa? Lo que he hecho era el que tiene traje. No. El tuyo no lleva traje. El tuyo es Carvajal. No. No. El tuyo es el defensor. Depende. ¿Depende? Depende. Depende. Sí, pero el tuyo no es militar. No. ¿No? No. El tuyo es... Es... Delantero. No. Si el tuyo depende delantero ahora. ¿Tú solo tienes delantero? El verde. ¿El verde? Sí. Es que cuando te pregunté si llevaba camiseta, has dicho que no. Y yo quité. Ah, aquí. Claro. Acabó. Has ganado Karim, ¿no? Ya estás motivado por el partido de sábado. Este juego es mola. ¿Si o no? Está bien. ¿Si o no? No.